Muy buenos días, hoy vamos a elaborar una receta fácil, exquisita, sabrosa. Vamos a hacer unos muslitos o unas alitas de pollo en forma de chupeta. Vamos a utilizar para ello los muslitos de pollo. Vamos a utilizar un poco de hierbas provenzales secas, mille tostado molido, un poco de azúcar, soja, mostaza, harina y un poco de aceite para darle un punto de picante y aceite de oliva. Bueno, vamos a preparar las chupetas con los muslitos de pollo. Como pueden ver, los muslitos de pollo nos tienen que quedar así. Y para preparar la chupeta lo que tenemos es que hacerle un corte en la parte baja, completa, para despegar lo que es la piel y la carne, el hueso. Y luego le metemos la mano y jalamos hacia arriba. Y ya tenemos nuestra chupeta. Le vamos a colocar la soja, las hierbas provenzales, azúcar, el maíz o millo tostado molido y una cucharadita de mostaza. Le vamos a colocar un chorrito de aceite con guindilla, con picante, para que nos quede ese puntito de picante y un puntito de aceite de oliva. Vamos a mezclar todo y lo vamos a dejar macerando 20-25 minutos. Pues ya ha transcurrido el tiempo, ¿no? Los 25 minutos de la maceración. Ahora lo que vamos a dejar es pasar esto por la harina y lo vamos a sofrir. Tiene que quedar crujiente. Yo voy a acompañar los muslitos con un puré de papa y brócoli. Ahora vamos a emplatar los muslitos. Vamos a poner un poquito de mojo. Vamos a colocar el puré de patata con brócoli. Y acabamos el plato con un poquito de demoración. ¡Suscríbete al canal!